aquí aquí vamos a aprender cómo vamos a pasar los tips al chat de reto nos vamos a telegram verdad ya yo les expliqué que es bueno tenerlos arriba ok el tip de las 8 el de las 11 el de las 5 entonces vamos al de las 8 de la mañana entonces damos clic verdad subimos verdad y hoy estamos a martes de la primera semana del reto en el chat verdad entonces dice primera semana buscamos martes y nos toca las tortas de espinaca verdad entonces copiamos lo que y le dan y colocamos el dedo en la foto y ven abajo que hay un hay como un logo como de compartir abajo a la derecha le damos ahí y pisamos whatsapp colocamos whatsapp y luego le damos clic al reto con el dedo o sea lo presionamos verdad y luego le damos acá enviar como si fuéramos a enviar y donde dice añade un comentario colocamos colocamos el dedo y colocamos el texto y ahí le damos enviar verdad entonces este es el chat que empezó esta semana ok ahora nos vamos a pasar el mensaje al chat que empece que está terminando esta semana que ya está en su tercera semana entonces vamos a telegram otra vez y voy a la última semana entonces me voy al final me voy al final y busco el día martes final entonces el día martes hoy tocaría que quito de proteína entonces este no tiene no tiene ningún anexo porque lo que está aquí es un vídeo entonces solamente sería copiar verdad y nos vamos al chat del reto que es el que va a terminar esta semana y se envía ok pegar esperamos un ratito a que salga el vídeo vea que ya salió entonces les le damos enviar entonces como les digo hay unos casos verdad donde hay fotos anexas ok como este entonces cuando hay fotos anexas copiamos colocamos el dedo le damos copiar arriba le damos clic a la foto le damos abajo donde compartir vamos a whatsapp colocamos el chat donde quiero enviarlo le doy abajo para enviar y luego entonces acá añado el comentario para que salga todo junto y no tener que enviar la foto separado que la forma bueno si se hace mucho rollo pues la pueden enviarse separado que entonces esto era un este tutorial que es muy importante